TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Grandes gestiones realiza el gobernador de Casanare en Bogotá con el presidente Corferias y su equipo de trabajo. Se presentó el proyecto para la construcción del Centro Agroindustrial de la Erinoquía en Yopal, Casanare, y la respuesta por parte de las directivas de Corferias fue viabilizar el proyecto mostrando también la intención de respaldar, asesorar, hacer seguimiento y una posible operatividad por parte de Corferias en este importante megaproyecto para Casanare. Dijo Liro Barrera que estará presente el equipo de Corferias en Yopal para revisar los documentos de este prometedor proyecto, que es iniciativa del gobierno Casanare con paso firme.